Bueno señores, muy bien, buenos días para todos, bienvenidos, el gusto de saludarlos, arriba, levantarse, le golpeamos por si no le sonó el despertador, vamos, no le sonó el despertador, vamos, arriba, 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 son las 9 y 3, a ver, 9 y 3 minutos, señores, se va acabando el tiempo para algunos chicos que todavía no han comenzado el colegio, hay algunos que están en los cursos de adaptación, de nivelación, otros están haciendo fiaca porque están especulando que el paro quedó el paro, pero les queda poco igual, eh. Con paro, sin paro, así que tienen que comenzar a practicar esto de levantarse bien temprano. Bueno, bienvenidos hasta el mediodía, contando y mostrando todo lo que sucede aquí en el show de la mañana, empilchado por supuesto y con un ambo gris topo sería. Es un topito, un lindo grisecito con corbata negra, mirá que lindo toque, corbata y pañuelo negro. Estás para los Oscars. Sí, yo creo que estoy para alguna fiesta importante hoy. Bueno, y pantaloncito, mirá, el cinto gris, también de la línea de cueros de Agustino y los zapatos grises de la colección italiana, corte italiano, ¿ves? Ahí está, mirá, qué lindo que está. Bueno, todo esto es de Agustino, 16, 17, colección 16, 17, en cualquiera de los locales, Duarte Quiroz en el Shopping, Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor, Fray Mamerto Esquivo al 1400, que es la mesón. También el outlet premium está imperdible, el primer gran outlet premium. Vos sabés que conseguís cosas, grandes oportunidades, ¿eh? Grandes oportunidades. Todo eso, el outlet está en corriente 50 y lo que ya se está terminando, si es que no se termina hoy, pasa raspando, pega en el palo, hoy o mañana se termina la promo de un peso. Y por un peso, ¿qué? Mirá lo que vas a conseguir con un peso. Agustino presenta su liquidación total de verano. Con la compra de un saco más un peso, te llevas de regalo un jean y una camisa. Con la compra de dos camisas más un peso, te llevas la tercera de regalo. ¿Sabés que en Agustino te ahorras casi un 70% con esta increíble liquidación? Vení a los locales, Agustino, y conocí nuestras promociones. ¡Sí, señor!